Hola a todos, soy DonPJC y esto es Far Cry 4 y estamos aquí otra vez con Willys después del episodio anterior. ¿Ya? Que prontito, y fijaos, hay una botellita de... ¿de qué? Vodka. Vale. No se me ve la cara, ¿eh? Por cierto. O sea, el reflejo ha enseñado de todo menos la cara. Voy a decirte un par de verdades que no te van a gustar. Tu madre intentó matar a tu madre porque ella estaba a punto de dejarlo todo. La senda dorada, kirak, la causa... ¿Qué? Tu madre era Hakuna Matata, o como coño llamen a las... Tu madre espiaba a Peigan a pesar de que le gustaba. Tu padre era un patriota y jamás he conocido a un patriota que no fuera un hijo de puta. En cuanto al resto... Hay que liquidar a otro lugar teniente de Yuma. O sea, entonces paga mi... No es mi tío en realidad, era el amante. Y ahí, bueno, otras... ¿No? O algo así, era el amante de mi madre. Y por eso es como mi tío y me llama sobrino. No, no he entendido muy bien eso. Pero bueno, otra vez en la nieve, sí señor. Madre mía, que a punto me mato. ¿Pero para dónde hay que ir? ¿Para allá? No, ¿no? Sí, ¿no? ¿Para allá? ¡Ah, no, 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 no! Vale. Tenemos que abrir el traje. Vale, vale, genial. Entonces sí, entonces sí que me tiro. ¡Uy, Jerónimo! Fijar a las nubes. Madre mía, la verdad es que es bonito. Lo que pasa es que me parece que en este juego, pues no se puede ir cuando tú quieras, ¿no? Vale, vamos a bajar. Ahí está. Y, y, y tranquilo que llego. Eh, no, 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 no he llegado. Pero vamos a ver por qué nos agarró el saliente. Je, 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 fail. Bueno, no pasa nada. Usa la cámara para identificar a donde tenía. Yuma recibirá el mensaje. Corte y cambio. Vale, vemos ahí a uno. Ahí está. Por ahí está, o sea, por ahí se ha metido. Yo lo he visto, yo lo he visto. Pablo está loco. Vale, déjame en paz, déjame en paz. Vale, aquí hay muchas cajitas. Pero, también hay soldaditos. Hola. Vale. Vale. Chaval, 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 chaval. No voy a mentirte. A ver, ese creo que podría pillar. Que nadie se va a dar cuenta. Aquí hay otro que puede pillar. Que nadie se va a dar cuenta. O sí. No, nadie se va a dar cuenta. Vale, perfecto. Pilla. Pilla. Vale. Vale, momento. Vamos bien, ¿no? En plan cauteloso. Esta vez lo voy a intentar hacer tranquilo. No como en el gameplay anterior. Que lo hice... En plan rusheo, ¿no? Vale, no veo a nadie. Estoy fijando por todos lados. Y aquí debería haber algún leopardo de estos de las nieves, tío. Debería. ¡Wow! Así decirlo y... A ver. A ver. Ahí. También puedo tirar carne. Y entonces... Lo he visto, tío. Lo he visto, ¿no? ¿Vosotros lo habéis visto? O era el bicho este, tío. Uh, allí hay alguien. Vale, este sí me lo voy a cargar así, ¿no? Digo yo. Ostras, hay de... ¿Hay un lobo? ¿Qué hago? Hay un perro. Bueno, a ese muere. Y luego el perro debería morir también, ¿no? Vale. ¡Uy! Otra vez me pongo a disparar aquí como un lobo. Vale, también muerto. Por si avisa a los demás. No lo sé. Y aquí tenemos una cajita. ¡Cajita! Y... ¡Eh! Me cago en panini, tío. Qué... Mala suerte. Eso me pasa. Vale. Ahí tenemos a mucha peña. Bueno, mucha peña es dos personas nada más. Pero no han escuchado nada de tiros ni nada más. Así que nada. No tengo flechas. Así que las voy a recoger un poquitín. Me había parecido ver a un leopardo. Lo mejor era un perro. ¿O no? No, 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 no. Está aquí. Pilla, 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 pilla. Ya está. Ha pillado. Perfecto. Y además ahora me va a dar lo que viene siendo la piel doble. Vale. No me va a dar una. Como lo he matado bien, me va a dar dos. Así que nada. Creación. Y por fin tenemos esto. También tendremos esto. Y también... Bueno, esto no. Porque esto ya hay que hacerlo en una misión. Pero por lo demás ya está todo bien. Genial. Genial. Habilidades. Por cierto que no lo he dicho. Ahora me voy a poner esta de correr. Me he mejorado anteriormente esta, esta y creo que también esta. Correcto. Así que nada. Me pongo también esta y ya está. Mira. Del tiraco, ¿eh? Ahora puedo recargar, correr sin cansarme. Y eso está muy, pero que muy, pero que muy bien. Bueno, pues resulta que acabo de realizar todo lo que había hecho anteriormente. No de forma muy futil, pero espero encontrarme otra vez al leopardo ese. Aquí está. Ahí está. Muere, chaval. Perfecto. Bien. Y ahora con mucho cuidado. Y esta vez mirando con la cámara de fotos. Vamos a cargarnos al malo con el cuchillito, ¿vale? Pero vamos a hacerlo bien. Perfecto. Pillamos esto, pillamos esto y pillamos ya está. Y luego pillamos también esto que lo había hecho anteriormente. Ahí está. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Pues continuamos. Cuidadito que me ven. No sé de dónde. Ahí había uno antes que además era el objetivo. Pero ahora ya no está. Se fue. ¿A dónde? No lo sé. Vale. Me lo voy a cargar a todos con cuchillo y ya está. O sea, me evito de problemas, ¿no? Creo que sería lo mejor. Vale. Vamos a ir por aquí. Que no hay nadie. Y por ahí tampoco hay nadie. El norte debería estar por aquí. Porque si subió por las escaleras o si iba a subir por las escaleras, ahí está. Ahí está. Creo que es ese. No, ese no es ese. O sea, si me lo cargo, no debería pillar. Vale, ahí hay otro. Espérate, espérate que ahí hay otro. Lo he visto, lo he visto. No era una estatua. Amigo, ¿lo ves? ¿Cómo había otro? Bien. Pues entonces tiene que estar por aquí el compañero. ¿O no? ¿Quién me ha visto, tío? ¿En serio? Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Es que no sé muy bien cómo funciona este arma. Bueno, no le he dado ni una. Creo que estaba cubierto. Vale, ahí tenemos dos. Y uno de ellos es el objetivo. Venga, venga, venga. Somate, asomate. Somate. Somate. Ahí le he tenido que dar, hombre. Ahí tampoco le he dado. ¿En serio? Al final me lo cargo otra vez. Mira, a cagar. Fuera todo. Chaval. Se van a reír de mí, hombre. Toma, flipas. Venga, flipas tú también. Ahí está, chaval. Gafas de viedad ahora, además. Genial. Yo tengo. Hazme una foto. ¿Quieres? El jefe. Ahí, espérate. Ahí está, ahora sí. Fotito, fotito, fotito. A ver. Posa, posa para mí. Ahí está. Sí, señor. Una, dos, sí. ¿Cómo se hacía la foto? Ah, sí, vale. Ja, ja. Genial. Está bien. Nos vemos al fondo. Disfruta del paseo. Muy bien, pues disfruto. Eh. ¿Y esta arma? Esta es la misma, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Frituradora. Frituradora. Vale. Una, dos y... Uh, vuela. Sí, señor. Un sol traje aéreo para volver junto a Willis. Genial. Que está allí. Eh, eh. Esto es lo del trailer. A lo mejor... Que está allí. ¿Dónde? Creo que debería haberme ido para atrás. Pero bueno. Ya, ya estoy aquí. ¿Y ahí qué es lo que hay? Ahí no hay nada. Fuera. Bueno, ya no me pueden disparar, ¿no? ¿Será por aquí o no? No tengo ni idea. Sí, creo que sí. Es por aquí. ¡Wow! Vale, no puedo abrirlo además. Así que perfecto. Es por aquí. Es por aquí. Además, no puedo disparar ni nada. Voy por esta parte. En vez de por la izquierda. Ya que esta es más compleja y más guapa. Sí, señores. ¡Wee! Uy, chaval. Flip a un helicóptero. ¡Oh! ¡No! Pero sí he ido para abajo. Venga ya, hombre. Vale, pues nada. Estamos de nuevo después de ser abatido por el maldito helicóptero. Y vamos a ir por el mismo camino. O sea, por el de la derecha. Eso sí. Ahora estoy yendo de un poquito más arriba. Por lo tanto... Ah, mira, el helicóptero ha pasado de largo. Genial. Pues nada. Sería que... Es que me he chocado contra él, ¿eh? Del tirón, además. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que el traje este está muy bien. Aunque no me veo las manos ni nada. Que tampoco es el momento para mirar. Pero... No sé, tío. Deberían poner las manos, ¿no? En plan... ¡Oh, oh, oh, oh! Chaval. Flip, pas. Justamente ahora, ¿eh? Justamente. Tengo que pasar y nada. ¡Abalancha! Pero no me veo las manos. Y eso me fastidia. Un poquitín. Vale, 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 vale. Vamos por aquí. Con cuidadín. ¡Wow, chaval! A lo mejor no ven las manos. Porque si no se chocaría con ese pasillito, ¿no? A lo mejor por eso. Pero bueno. Vamos a aterrizar estupendamente, la verdad. Mira, ahí es donde tenemos que aterrizar. Pero voy a aterrizar justo ahí. Sí, señor. Punto de control. Genial. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Has eliminado el objetivo? Sí. Me he ocupado de él. Ahora iremos a por... ¡V! Considera esta información tu última paga. Has estado matando activos de la CIA todo el tiempo. Estamos haciendo limpieza. Pagan ya no representa un peligro inminente para los Estados Unidos. Y teníamos que borrar nuestras huellas y mirar. ¡Has hecho un excelente trabajo! ¿Todo lo que me dijiste era mentira? Lo que dije sobre tu madre y tu padre, eso era verdad. Lo que te dije sobre Yuma... Pregúntaselo a ti mismo. Él es Yuma. ¿Qué coño haces, tío? Lo siento, muchacho. Ya te dije que los patriotas son unos hijos de puta. Sabal, flipas. Flipas. ¿Este es Yuma o qué? ¡Pum! Genial. Segundo acto completado. ¿Le pusiste la bolsa en la cabeza? ¿Puedes respirar? Hiciste al menos agujeros para que no se asfixie. ¡Hola! Lo hemos pasado bien con la CIA. Bienvenido a Durgesh. Discúlpalo, espartano del alojamiento, pero tú has sido un cabroncete bastante pillín, ¿no? Enredando por ahí con la senda dorada. ¿Y el pobre Paul? ¿Todavía sigues molesto por lo que hizo con tu amigo el macaco? ¿Cómo se llamaba? ¿Arpón? ¿Torpón? ¿Tacón? ¡Oy, Edna! Ya siento aburrirte. Pero déjame hacerle un resumen, Yuma. ¿Estás a punto de traumatizar al chico? Un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda. Lo que tú digas, ya lo has visto. Sigue respirando. Ahora, lárgate. Tengo trabajo. Vale, vale, vale. Pero lo quiero vivo. Con los órganos importantes intactos. Y otra cosa. Mira, AJ, sé que es duro. Pero quien bien te quiere, al final, te hará llorar. Después de todo, tu suite tiene unas vistas espectaculares. Ah, sí. Un último consejo. Yo no dormiría demasiado cerca del borde. No, no, yo tampoco. Madre mía, Chal. Lo que tú digas, cariño. Hola. Madre mía, tranquilo, ¿eh? La han drogado, ¿no? Supongo. Espero que no se ponga aquí la musiquita típica. En plan con copyright. Porque ya me jodió bastante hace dos capítulos, creo. Pero bueno. Punto de control. Muy bien. Y despertamos. Yuma. Otra Yuma. Otra más. Chaval, está. Ha visto la del exorcista, ¿eh? Se pagan MIM por las botas, a lo mejor. O no. Siempre flipando. 1150, ¿vale? No mires abajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? Si me tiro me dan un logro, a lo mejor, ¿no? Aunque parece que por aquí abajo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿eh? Aquí va a haber que saltar o algo con el cuadrado. Y engancharse. O, o... Salir por la puerta también, ¿no? Aquí un humo... ¿Qué hice, tío? Mira, bueno. Voy a hablar contigo, ya que veo que te estás rajando. Voy a bajar, pero no puedo ser una araña, porque ella ya lo es. Se mete bajo tu piel y deja huevos, esperando a que eclosionen. Odio las arañas. Lo ven todo. Pero si fuera una, podría bajar. Podría bajar. Flipa, chaval. Bueno, construye un gancho, lógico. No, no, no siento nada. Las balones son delgadas. No, no, no siento nada. Vienen a través de las paredes. No siento dolor, no siento nada. ¿Vas a cambiar de pared o algo? No. ¿Sí? Decidete, muchacha. Sigues con la pared manchada o vas a otra limpia. ¿Qué haces? ¿Tú decides? Vale, sigues con la manchada. Es lógico, ¿no? ¿Para qué vamos a manchar otra? Madre mía, todos locos. Hola. La puerta a la jaula no está cerrada, pero los rascachas te esperan. El veneno de la araña es más potente cuando está cerca. No salgas de la jaula, pajarito. Si es necesario, agáchate y no te dejes ver. Pero no mires hacia abajo. Madre mía, todos locos. ¿Y esa? ¿Qué estás buscando? ¿Viene a por mí? ¿Viene a por mí? ¿Vale? ¡Márchate! No, no puedes llamarme. ¿Vale? No puedes hacerlo. ¿Dónde voy, eh? No lo ves. Ayúdame, que alguien te ayude, por favor. No puedes que me lleve. Recomerá mis ojos. Yo me comería tú, usted. A ver, vamos a seguir por aquí. Por aquí hay otra nota. Vamos a leer. Esta noche. Ya. Joder, ¿cómo se le destroó? Hayes y yo. Y yo hemos encontrado una forma de descender por la ladera de la montaña. Solo necesitamos un gancho. Vale, muy bien. Genial. Eso ya lo sé. Puentín. Pero sin cuerda. Conocido como Fuisidio. Vale. Bueno. Por aquí no podemos ir. No sé qué cojones ha pasado. Esta ciudad en la roca era fuerte. Seguidores de Kalinag. Fueron una gran civilización. No la escoria patética que es Kiran hoy en día. Ostras, Joan. Aquí no tengo yo a mi tigre. Hola. Hola. A ver, a ver. He dicho hola. No te he insultado ni nada. Vale. Adiós. Adiós. Me estoy poniendo nervoso. Si no miran no está. ¿No era algo así? Aunque yo tengo el dicho de que si miras... Si miras no está. Y si no miras están. Yo tengo ese hecho. Pero bueno. Por aquí mismo. Tengo ni idea de por dónde estoy yendo. Vale. Parece que lo he perdido. No sé si será por aquí o no. ¿Hay alguien aquí? No. Vale. Hay que ir para allá. Vamos a ver. Relájate, ¿eh? Relájate. A ver tú, campeón. Esto es un gancho, ¿no? Pues vamos a pillar el gancho. Toma, chaval. Vale. Genial. Construye un gancho. Luego la segunda parte. Por aquí. Genial. Como veis, me muevo más rápidamente agachado que antes. ¿Por qué? Por la habilidad, ¿vale? Y la verdad es que se nota, ¿eh? Parece que voy andando, la verdad. Y así parece que voy... Ué. Bien, vale. Creía que no se podía. Cuidadito con el humo. Esto se lo han sacado. Oh. Genial. Esto se lo han sacado de... ¿Todavía sigues ahí, tío? Pero entonces, tu madre lo distrajo. ¿En serio? Pero este estaba vivo, ¿no? Mira, está más... Está cansado. Está descansando. No me llega a gustar mucho los ruidos que suenan. Pero tampoco estoy asustado. Vale, espérate. Vale, seguimos. Adiós. Uh. Cuidado. Cuidado que va a volver. Espérate que le das lo aquí. Por aquí mismo. Vale, por aquí no hay nada. Por ahí no hay nadie. Vale. Pues por aquí. Creo que por aquí no he ido. Unas letras. Por ahí no se puede. Y por aquí. A lo mejor es. Estoy escuchando gritos. Creo que va a ser aquí. El sitio indicado. Hola. Muy bien. O a lo mejor no. Esto es una cuerda, tío. Esto es lo que... Ahí está. Sí, señor. Vale, no. Era para interactuar. Pero la cuerda no... Correcto, correcto. Claro. Lo que decía. ¿Qué? No, 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 no. Ostras. Ahora hay que huir. Vale, vale. Corre, corre, corre. El nota corre más que tú, Pablo. Vale. Era por la derecha. No pasa nada. Ahora giramos. Todos los caminos conducen al gancho. Venga. Era por la izquierda, Pablo. Por aquí. No hay salida. No hay salida. Vale, vale, vale. Mierda, por aquí no es. Me estoy yendo. Vale, he vuelto otra vez aquí. Genial. Así que nada. Otra vez por aquí. Y vamos a hacerlo esta vez bien. Aquí a la derecha. Correcto. Aquí vemos un... Un castillito. Se habrá hecho alguien. Y aquí... Me cago en Panini. Otra vez de nuevo. Me cago en todo. Nada, pues me ve. Adiós. Blancaflor. Por... Vale, a lo mejor es por aquí. Chaval. Ha sido a mí, ¿no? Yo creo que ha sido a mí. Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y por... Y por fin. Corre, corre, corre. Tú sigues corriendo, Pablo. Vale, por aquí. Genial, 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 genial. Si la sangre en los monos... Muy bien. Me tiro por... Aquí. Madre mía, chaval. ¡Uh! Me ha puesto nervioso, ¿eh? Me ha puesto nervioso. Nervosido. Así que nada, venga, vamos por aquí. Y de aquí seguiremos bajando, ¿o no? A ver, parece que por aquí es el sitio, pero... Pero no, creo que tendremos que volar. ¿Escapa usando el gancho? Pues no. A lo mejor no hay que volar. A ver, lo del gancho no lo entiendo. A ver, espérate. A lo mejor por... Ajá, amigo mío. Vale, una, dos y... Tres. Mientras él caía en la desesperación. ¡Cojones! ¿Cómo que mientras él caía? Pero si me he caído de verdad. ¿Y lo del gancho? Bueno, pues nada. A la ter... A la tercera bala vencida. Vale. Creo que tendría que haber bajado por... Ah, no, no. Es que... Ah, vale. Es que aparecía ahí arriba. Vale, vale, vale. Pues nada. Bajo por aquí. Y entonces ahora... Sí, ¿no? Aquí debería estar. ¿Dónde está? Ah, mira. Ahí está. Vale. Es que claro. Intenté saltar de ahí. Ahí. Amigo mío. Pues por aquí. Vale. Una, dos y... Chaval, 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 chaval. Eh, que he sobrevivido. Sé que soy especial. Para engancharme. Ah, mira. Es que he caído bien. Vale, vale. Pues nada. Bajamos. Ya está loca, ¿no? Vale, supongo que es por ahí. Eh, eh. Relaja, relaja. Ah, mira. Ya hemos bajado. Genial. No, 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 no. ¿Qué cojones? Espérate, espérate, espérate. Que tengo miedo. Vamos a ver. No, esto ha sido por el... O sea, esto lo ha hecho el juego, ¿no? Está claro. Vale. Tenemos que acercarnos a ese. Por la derecha. Cuidadito. No me quiero romper las piernas. Vale, vale, vale. Está hecho, está hecho. Aunque ahí arriba creo que había más para... Para subir, ¿no? Y demás. Pero bueno. Sé que es por aquí. Y ya está. Vale. Madre mía. Eh. Uh, chaval. Si apunto me mató. Eh. Cojones. ¿Qué haces tú? Que no sé comida. No sé cómo he podido sobrevivir. Pero a lo mejor estaría flipando. Y creería que serían 200 metros. Cuando en verdad me he caído de un metro. O menos. Tengo que tener un frío. Joder. Tengo frío yo ahora. Vale. Y un muerto con otra carta. No sé dónde me habré caído. Pero bueno. Eh. ¿Y el muerto? Vale, aquí, aquí. Hola. Vale. Atrás al viaje. Bueno, pues nada. Me han visto. Así que habré cortado seguramente. Y resulta que con los cuchillos no me los puedo cargar. Al perro sí. Pero hace falta dos cuchillos. De tres. Así que no. No es que sea muy útil. Vale. Los cuchillos lo he encontrado en el cuerpo de ese hombre. Vale. Vamos a ir ahora. Genial. Y lo que voy a hacer yo ahora es. Atraerlos a esa posición. ¿Para qué? Oh. Aquí tenemos un cablecito de estos. Mierda. ¿Me ha visto? Vale. No. Pero no me lo puedo cargar. O sea. O si. No. No tienes tu. ¿No tienes tú qué? No sé lo que me ha dicho. Pero no lo tengo. Vale. Tirar con la cabeza. Pillo este arma. Pillo el cuchillito. Pillo el arma. He dicho. Ahí está. Y estoy escuchando voces por aquí cerca. De momento por aquí. Que tienen toda pinta acá. Vale. No tengo. O sea. Tengo pocas balas también. O sea. Cuidadito. Vale. Ahí hay un señor. El cual debería llamarle late. Oh. Y ahí hay otro. Vale. Vale. Pero creo que es por aquí. ¿No? No tengo ni idea de por dónde es. Vale. Aquí va a haber alguien. ¿O no? Vale. No hay nadie. Vale. Sí. Sí que hay alguien. Vale. Vamos a. Llamar la atención para allá. Ahí hay alguien. Lo acabo de ver. Vale. Pues vamos por aquí. Llanas. Creo que habrá que escapar por aquí. ¿No? Pero. La cosa es que me voy a tener que cargar a este antes. O si no. Oh. Qué guay. Vale. Vale. Tira con la cabeza. Y para mí el cuchillo de nuevo. Genial. Vale. Vámonos para abajo. Estoy prácticamente sin munición. Ojo al dato. Aquí puedes activar una alarma. Pero paso. Porque hay más. Y si no le dan a esa. Le van a dar a las demás. Oye. Muy bien. No veo a nadie. Vale. Habrá que seguir por aquí. Vale. Ahí hay alguien. Uno solo. Uno solo. Dos. ¿Podría apuntarlo así? No. Vale. Pues. Ahí arriba. Vale. Ahí hay otro. Genial. Aquí sí que estamos a lo silencioso. Me da un poquito de miedo. Lanzarle el cuchillo. Vale. Perfecto. ¿Quién? 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 ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Vale. Ha visto al nota ese morir. Y por ello. Se ha enfadado un poquitín. También lo que puede hacer es subir por aquí. Perfecto. Mierda. Perfecto dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque. Está viniendo toda la. Plebe aquí. Venga, venga, venga. Sube, sube. Que me queda un cuchillo además. Creo, ¿no? Sí. Vale. ¿Por dónde es? Ostras. No sé por dónde es. ¿Quién es? Vale. Por aquí. Venga. Corre, 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 corre. Genial. Genial. Sí, señor. Sí, señor. Uh, chaval. ¿Eh? Ha habido tensión aquí. Creo que ya podría saltar por aquí. Pero aún así no me atrevo. Pero aún así no me atrevo. Vale. A lo mejor hay que seguir por arriba. Correcto. Bingo. Eh, me encanta. Me encanta esto. O sea, ¿por dónde estoy subiendo? Ah, bien. Vale, vale. Ya, ya. Chaval, vaya bugueo, ¿no? Ha habido ahí, creo. Vale. Di hola. Di adiós. Vale. Ya tengo todas mis armas. No, todavía no tengo mis armas, tío. No tengo ni cuchillo ni nada. Vale. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar por aquí. Esto. Vamos a pillar, yo que sé, flechas. Flecha debería tener ya todas. Pero, efectivamente, estoy teniendo todo. Y prefiero este franco. Sí, lo prefiero, ¿no? O no, no, no. No lo prefiero. O sí, vamos a ver. El franco, ¿qué es lo que contiene? ¿Y dónde está? Lo he perdido. Muy bien. Bueno, me quedo con el lanzacohete. Con la A2000. Por aquí no hay nadie. Vale. Aquí tampoco hay nada. Genial. Pues ahora ya huyamos. Vale, guay. Venga. ¡Hasta luego! Ni siquiera me he atrevido a saltar, ¿eh? Ojo al dato. Chaval, chaval, chaval. Pero, pero, pero vamos a ver. ¿Cómo es que reaparezco aquí? ¡Flipas! O sea, o sea, reaparezco no. ¿Cómo que aparezco aquí? Recarga, recarga. Muere. Muere. Chaval. Pero es que... ¿Y eso, tío? Es que eso ha sido demasiado, ¿no? O sea... Eso ha sido demasiado. Tengo muy pocas balas, ¿eh? Sí, sí, claro. Llama. Tú ya de paso llama. ¿Por qué no? Espérate que hay alguien que viene. Venga, muere. ¿O no? Vale, perfecto. Esta creo que me gusta más, ¿eh? Aunque tengo menos balas con esta, claro. Tío, eso no vale. Vamos a ver, eso no vale. Joder, estoy yo en la tranquilidad. Ah, bueno, reaparezco aquí. Genial. O sea, es muy interesante. En serio, no lo he entendido, ¿eh? Os habré dejado todo, prácticamente. Pero ya os digo yo que no lo he entendido. O sea, es que no lo he entendido para nada. Ahí hay uno, ¿vale? Pues vamos por aquí. O sea, no lo he entendido. Porque yo me he tirado por ahí arriba. Y he salido en un sitio donde me han visto todo. Kiski, o sea. Mierda. Sí, sí, pues toma piedra. No sé por qué. Creo que me exige un perro. Mierda. No estoy, no estoy. Vale, vale, vale. Se ha enterado de que no estoy. Vale, esa es la puerta principal. Me cago en todo. ¿Dónde está el perrito de los cojones? Estoy escuchando el ladradito. Todo el ratito. Tanto que hay alguien. Tanto que hay alguien. Flipas. Vale, creo que no debería haber hecho eso. Es que creía que podía volar o algo. Pero era obvio que no. Pero bueno. Que os den. Que os den a todos. Madre mía. No era tan complicado. Y he tenido que subir. No sé si lo habré dejado por tiempo y demás. Pero bueno. A ver si puedo avanzar. Porque parece que no avanzo. Vale, cinemática. Consigo escapar. Eso que es un yeti. Eso va a ser un yeti. Ya veréis. No es una persona. No, si es un yeti, ¿no? Es que lo veo como muy abierto. Sí, parece un mono. Así que. El hombre de las nieves. Vamos a ver quién me ha pillado. ¡Oh! ¿Qué tal? Amita. Y. Enhorabuena. Eres el hombre más suertudo que he conocido. Te busqué una semana en territorio enemigo. Menos mal que te encontramos antes de que te congelaras. ¿Dónde estás, Abel? Ha muerto. Haciendo lo que se le da por favor. Sentarse en una sala oscura y pedirle a los dioses tu regreso sano y salvo. La chica está más práctica. Pero ya estás despierto y pareces estar bien. Tengo que irme. Seguimos estando en guerra. Sabal tenía razón en una cosa. Te necesitamos aquí. Y me alegro de que estés conmigo. Yo también me alegro. Yo también me alegro. Genial. Ah, mira. Ahí está mi madre. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Muerta, ¿no? Bueno. Ya. Me imaginaba. No mires abajo. Misión completada. Vaya misión larguilla, ¿no? O sea, está bastante guapa. Eso sí, ¿eh? Y por aquí tendremos munición. Las cuales voy a pillar un poquitín, ¿no? Debería. Mira. Armas desbloqueadas. Uh. Y podemos vender cosillas. Pues nada. Vamos a vender todo. Y vamos a comprar. Pues un poquito. De variedad. Así que nada. Pillamos. Y ahora pues nos vamos a ir a otra misión. Si consigo saber dónde está la puerta. Creo que esto es mi casa. Casi seguro. Sí. Está en mi casa. Y aquí, bueno. Pues puedo pillar un poquito de planta. Ya que estoy aquí al lado, ¿no? Y eso. Ya está. Prácticamente eso. Así que nada. ¿Qué hacemos ahora? Pues creo que podríamos hacer una misioncita secundaria. De Yogi y Rigi. Creo que se llamaban, ¿no? O algo así se llamaban. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Era un nombre así parecido. Así que nada. También. Ah. Iba a decir que también podemos disparar a estos cerdos. Pero va a ser que no. Vale. Pues nada. Vamos aquí a Yogi. A Yogi. Es que no me acuerdo cuánto es los nombres. Yogi y Rigi. Creo. Que los eché de mi casa. Que las nos ocupas. Y se han venido aquí. La verdad es que se han organizado más o menos bien. Así que venga. Vamos. ¿Ves? Funciona. Lo veía a través de las paredes. ¿Qué dices? Y una mierda. Solo oíste sus pasos. No, no, no. Soy sordo de un oído. ¿Recuerdas a Sao Paulo? Cierto. El trombonista. El trombonista manco. Pero ahora que Yogi está aquí, ¿puede zanjar nuestra pequeña discusión? Claro que puede. Pero es un invitado. Así que comportémonos. Este es Mandanga Fil. Toma. Lo llamamos peta ocular. Sí, sí. Puedes ver a través de las puertas de la percepción. Pero necesitarás una ayudita para que te suba bien. Toma. Esto es para mí. Ahora ha dicho el chaval. Joder. Bueno, pues a flipar. ¿Cómo no? Qué bien. Se echaba de menos, ¿no? O sea, hacía tiempo que nos flipábamos. ¿Cuándo fue la última vez que flipé? No sé. Hace 10 minutos. Joder. El reloj lo llevo al revés, creo, ¿no? Sí. Vale. Tenemos ahí un oso. Vale. Pablo, eres un máquina. Eres un máquina. Vale. Tengo el cuchillo. Algo es algo. Mira. A cagar, chaval. Que yo soy ruso y te mato con el cuchillo. Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. Que me vuelvo loco. Machaca, 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 machaca. Y ahora, ¿qué? Me curo. Me curo un poquitín. Ahí está. Y toma, cuchillo. Toma, cuchillo. Sí, señor, ¿eh? A ver quién hace eso. A ver quién se carga un oso con cuchillo. ¿El siguiente me lo voy a cargar? No. El siguiente voy a huir. Pero antes me voy a curar por si acaso. Y ojalá haya armas por aquí o un arco o algo. Muy bien. Verá usada. Genial lo que necesitaba, ¿eh? Vale, hay que ir. Tengo una linterna puesta, ¿no? Creo yo, sí. ¿Cómo la apago? Vale, esto es la cámara. A ver, salte. Vale. Relaja. Hay que ir para allá. O sea, creo que hay que pasar por aquí. Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando. Perdido y confuso. Y aparezco desde el principio. Venga ya, hombre. Bueno. Vale. Habré hecho un corte tremendo. Y re... No, no, no. No habré hecho un corte. Sí. Habré hecho un corte tremendo. Y resulta... Fijaos. Un elefante que viene a por mí, parece. No, no. Vale. Y resulta que, bueno, pues he muerto de lo más absurdo. Ni siquiera lo voy a poner. Y bueno. Pues ya está. Estoy yendo al camino de Santiago. No, al camino indicado. Está por aquí cerca. El cual... Estoy a punto de volar, eh. Estoy a punto de volar. Pero no. Es que está aquí al lado. Así que venga. Vamos a pillar el sitio. Que es aquí. Sí. Aquí es. Pues nada. Bajamos. 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 Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Y hay que ir para allá. Tenemos un quad. Vale, vale, vale. Y hemos encontrado a Yogi y Riri. Desgraciadamente yo sí. ¡Ay, Dios! ¿Cómo hiciste? ¿Y eso cómo? Dios mío, es peor de lo que lo recordaba. Ah, y solo va en 30 segundos. Empeora. Vaya, veo que mi brebaje te hizo efecto. Nuestro brebaje. Nuestro correcto. Me drogasteis. Te ofrecimos y aceptaste. Exacto. Y aún estás de una pieza. No ha pasado nada. Además, ya tienes la receta. Eso. Y puedes beneficiarte de sus efectos siempre que quieras. Como un superpoder. Eso. Y tenemos muchas más cosas parecidas. Vuelve a vernos la próxima vez que quieras un viaje. ¿Vale? Hasta entonces. Procedemos. Madre mía, qué locurón. Habré hecho un corte. Habré hecho un cortecillo. Pero bueno, perdido y confuso. Y tan confuso me voy de aquí. Así que nada, me monto en el quad. Y más tranquilillo. Se ha desbloqueado. ¡Uh, chaval! Se ha desbloqueado una nueva jeringuilla. Cuidado al chocarme. Vamos por aquí. Sí, señor. Y habría que ir a Amita. Supongo que la A es de Amita. Y ahí está. Sí, señor. ¿Cómo subo? Madre mía, ¿cómo subo? Pero no vamos a hacer más misiones. Más que nada porque llevaría un buen rato. La verdad es que no me he puesto ningún cronómetro. Y... Y chaval, es que soy un as esquivando árboles, ¿eh? Me cago en 10, chaval. Joder. Esquivo todo. Esquivo todo. Así que nada. Vamos a ir... Vamos a ir... Bueno, no sé. ¿A qué? No. Creo que sí. Vale. Me estoy haciendo un lío y creo que lo voy a dejar aquí finalmente, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Porque además va hasta lejos. Así que nada. Vamos a ver dónde está el sitio. Pero vamos, ya os digo yo que creo que no. Yogi y Rigi, ¿vale? ¿Para dónde estoy yendo? Supuestamente estoy yendo. ¿Para el lado contrario? No tengo ni idea. Bueno, supongo que esto estará desbloqueado ya. Todas estas cositas. Así que no sé. De momento habría que ir aquí. Que se puede además con viajes rápidos. Pero de momento lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.